¿Conoces el caso? ¿Y conoces a Sergio? Hace seis años se convirtió en el asesino del balcón. Desde la muerte de sus padres, no ha abierto la boca. Ni en el juicio, ni con sus educadores, ni con nadie. Es posible que seas la única persona con la que pueda abrirse. Hola.